Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon ZafiroAlpha Y bueno vamos a continuar con este episodio de Delta que se nos va a hacer más largo el juego Que, 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 que terminarlo ya de ya igual que Pokémon Sol y empezar nuevas series en el canal Que se avecina una serie de azas, buah, después de Pokémon ZafiroAlpha Viene una serie que, que os va, los va a quedar porque abierto de los graficazos que tiene Yo no digo nada y lo digo todo Venga, vámonos, que tenemos que ir a Ciudad Algaria Eh, que está allí máximo y bueno vamos a ver Ay, que no tengo el emulador seleccionado Y vamos a ir volando con, por el, por el cielo azul Porque no tenemos a nuestro queridísimo y siempre amigo, eh, suelo Y claro tenemos que usar los float time Y aquí como ya sabéis me pierdo bastante en el mapeado Porque nos queda un poco complicado de controlarlo todo en esta zona Mira nuestro Latias, que guapo es Madre mía Es que me rayo un montón porque se ve Latia Y luego ahora si azul parece Latio y ya no sé cual es Pero bueno, Ciudad Algaria creo que sí sé donde está Está allí, a ver si no nos cruzamos con, con ningún pajarraco esto del cielo Vamos, vuela Harry, vuela Que tenemos aquí, porque se ve el faro Que si no, pues nos perderíamos fijo Dios, me sube la comida para arriba Vale, aquí estamos ya en Ciudad Algaria Y bueno, quiero hacer un especial para capturar a Rayquaza ya de Ozzy Así que espero con este capítulo que sea el siguiente Ya que tampoco tengo, tengo las Master Ball Creo que no las tengo O sí, voy a mirar ya que estamos Creo que no las puse en el Sol, sí, pero en este no las puse Voy a mirar, creo que no tengo, es que creo que no tengo ni una Así que tendré que hacer cosillas con el Pokéhead Porque ya sabéis que los legendarios de estos juegos los voy a gasturar sí o sí Con Master Ball porque no va a estar tres horas Y lanzando Poké Ball Cuando no duermen mucho y pasa esto Vale, pues vamos con la cinemática Vale, aquí está el Tinagua Andando reclutas A mí se me va la olla mucho, eh Se me va la olla mucho Y ya me conocéis Y a los nuevos, pues, ya lo sabéis Me va la olla de en cuando Vale, la piedra, eso no sé Para qué sirve, ni nunca lo sabré O sí, luego le preguntamos a Google A nuestro amigo Google, a ver para qué sirve Cómo mola esto en las vistas Está mejor hecho que Pokémon Soy Luna Y así lo digo Vale, aquí tenemos que hacer algo Tendremos que subir No quiero más repelentes, por favor Vale, aquí están otra vez el Tinagua Seguro que tenemos que luchar Pero fijísimo ¿Son quintillizos o no? ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Otra vez tú! ¿Hacías ya? ¿Cuánto hacías? Ya no me acuerdo Déjate, tontería Eso, ahora da igual Queda lo mismo Prepárate No somos unas quintillizas cualquiera Eh, vale ¿Qué Pokémon tengo de primera? Es porque Como si algún Pokémon Que no tenga Un ataque Que lo revinta toda la vez Pues va a ser Un poco jodido La verdad Y seguro van a tener Intimidación Todo esto Mijmai Me van a dejar Al ataque por los suelos Ay, Gardeboy Vale, pues Me daría exactamente Lo mismo Que me dejará Al ataque por los suelos De un Gardeboy Eh, pero bueno Ahí está la intimidación Es que No tengo voz a Ron Creo que no tengo voz a Ron Así que pues Ya estamos en problemas Esto va muy lento La cinemática O la carga En los combates Que hay muchos Pokémon Y muchas historias En la orza Y ese estilo Van muy pero que muy lentos Debido a que no se tiene que cargar El escenario Y tiene que meterlo a todo Y todo tiene intimidación Es que me va a poner ya Que tu ataque no puede bajar más Oh no Es que lo tiene que poner ya Tu ataque no puede bajar más Porque es que es increíble Vale Eh ¿Puedo usar algún ataque Que le dé a todos? Eh Vale Este le daba en uno En uno Es que le dan todos En uno En uno Y eso es muy pesado Necesito a A A mi Magnestri Uy El caso es que Magnestri No se si va Si va a aguantar el ataque Bueno Eh Semitaz con terremoto También puede funcionar Sabéis Espérate Que no he visto los datos Que no se si tiene terremoto Y si no tiene terremoto Pues vamos a tener un problema Sabéis Espero que no me lo maten Porque también me lo pueden matar Cuidado con la buena baza Bueno vale Nos quita mucho Que no se tampoco No se ni a que nivel están Es que esto es muy pesado Es muy pesado Y así lo digo Es que esto es muy pesado 5 Pokémon aquí Tocando las huevas Vale Pero creo que tiene sur Así que no va a haber problema 5 Pokémon tocando las huevas Las huevas Con todo usando buena baza Y me quitan una mierda Pero claro La larga Pues esto Jode bastante Vale Vamos Solo quedando buenas bazas Eh Somos más rápidos Si O eso Pero Porque si no Si es verdad Que ya Sería el colmo De los colmas Vale Vamos con sur O terremoto Vamos mejor con sur Y los revienta a todos Porque es que ya Son muy pesados Tanto porque son muy pesados Espero que no lo evite ninguno Venga Por favor La carga Menos más Digo que esto no No se No hace sur nunca en la vida Ok Vamos Matalos a todos Que si no me cago en todo Vale Perfecto Pues todos han caído Ninguno ha aguantado No Y bueno Pues ahí está Nos darán unos cuantos puntos De experiencia Hay casi 4000 Vale Menos mal Es que son muy pesados Es que si no tienen un ataque A estos que afectean más Es la muerte Pero bueno Ahí está Uff Va a ser que no Y yo quería lucirme En combate Como los Joven Rangers Que raro Se suponía que la técnica Suprema de intimidación Y acoso a 5 bandas Era infalible Seguro que has hecho Trampa Ahora será posible Recoge tu honor Del suelo Y haz lo que tienes que hacer Por una vez la vida Matías está en el piso de arriba Y aunque Me repartí decirlo No somos capaces De tenerlo Por favor Tú ¿Vale? Parece que ellos ya se han rendido Tenemos que hacer las cosas Nosotros Tenemos que hacer las cosas Serios Vale Pues vamos a por Matías Que el otro Que ya se ha dejado Las maludas O yo que sé Pero bueno Tienes el don De la oportunidad Calle El equipo agua ¿Qué pretendéis hacer con eso? ¿No os dais cuenta Que es nuestra última esperanza Para salvar el mundo? ¿Tú hablas de esperanza? Juá 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 Esto no es cosa de risa Basta ya Yo que lo consideraba Mi hermano Como si todos los lazos creados Que habíamos compartido Hasta el momento Todo lo hecho Hubiera sido un inmenso error Y todo por tu culpa Desde que apareciste tú El jefe ha cambiado por completo Qué bien te viene culpar a otros Silencio Yo yo ¿Crees que no lo sé? Pues resulta que sé perfectamente Que el cohete albelga Una energía increíble Más potente incluso Que el arma definitiva Empleada en la guerra De hace miles de años ¿Eh? Gracias a la piedra activadora Que encontré en la cascada meteoro La energía contenida en su interior Se liberará con toda Su hermosura Fuerza devastadora Haré mega evolucionar A vuestro cohete Ni meteoritos ni porras Pondré fin a todo Yo mismo Insofacto Hora de poner la guinda Final Proyecto Azot Yo haré que el mundo Regrese A su origen Menos mal Galle Lo que dices No es ningún farol Debemos parar los pies O el mundo se verá abocado A la más horrenda De las catástrofes ¿Estás preparado para luchar? Sí Estoy preparado Bueno, no del todo Pero bueno Estoy regular Estoy a media preparado Porque los Pokémon Están ahí Pero yo creo que sí Pueden funcionar Y seguro que Vale, solo llevan tres Porque vamos encima Creo que Máximo Lucha con nosotros Creo que sí Hostia Cuidado con las intimidaciones Vale, llevo un guard Deboir Guard deboir Y no me haría Prácticamente nada Aunque me intimide Y bueno Con el hoja mágica Al sarpedo Le puedo quitar Bastante Me puedo reventar Con el Con el Millena Así que creo que voy a tirarle Claro, me puedo reventar También con el sarpedo Vale, vamos a tirarle Un fuerza A una armillena Uy, pues no Deberíamos haberse Lo tirado al sarpedo Me cago en la cona Oye Siempre Tiene que pasar algo Porque ahora el sarpedo A mí me ha evolucionado Y nos va a reventar Vale, los golpes bajos Es neutro Porque es super eficaz Y no eficaz Así que neutro Vale Vamos, ese esfuerzo Lunar no lo aguanta Como veis Están capadas Las animaciones Para que vaya un poquillo mejor Vale El sarpedo No sé exactamente Qué va a hacer Pero parece ser Que no es muy rápido Vale, ahora sí Va a ser más rápido Porque se ha metido La agilidad Y bueno Pues se va a subir La velocidad bastante Vale, este parece Que ha metido su ala A cero Para qué mierda Mete ese ataque Que no te va a hacer No va a hacer nada Vale, saca un mug Cuidado con el mug Ya estaba pensando Un mug formal Pero no Normal Vamos a tirar a este Otra fuerza lunar Eh, a sarpedo Ahí está Sé que estamos A bastante nivel Y ahora sí va a meter Un tritual Cuidado que no me haga Retroceder Eso es lo que espero Y me va a quitar Bastante vida Y casi me mata Pero bueno Al final ha sido que no Y bueno Vamos con ese fuerza lunar Que... Eh, ahí está Y debilitado ese sarpedo Madre, mi escapezón Tiene el mega sarpedo Eh, a ver el mug Que va a hacer Porque seguro que me va Vale ¿Cómo es capaz De meterle tóxico? ¿Cómo es capaz De meterle tóxico A un escárpone Si no tiene? Pero es que no sé Quien le ha metido tóxico Es que nunca ha sido El escárpone Quien ha metido el tóxico ¿A quién se le ocurre? De meterle un tóxico Un mug Eso no se le ocurre Ni a la escasola de manteca Vamos Voy a tirar de psíquico Ya que somos más rápidos Y no sé Que no me sirve De nada Tener aquí un escárpone Si solo ha hecho interrumpirme Ni le ha atacado Ni nada Solo ha hecho joder La barrana Y ya está Como veis Mi mega arde Voy a ir en la hostia Y se lo ha cargado a todos Pero así Así Ha hecho Yo soy aquí el puto amo Pero bueno Array Maldición Jefe He vuelto a fracasar Ahora calle El trasladador dimensional Hostia Otra vez viene Tristana Que pesada Pero bueno Toma La metí un placajillo Felicia Le ha arrebatado El trasladador dimensional A Matías Este Pokémon Tres puntos Felicia Ya viene otra vez Tristana Nanana 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 La chica del clan Meteor Exacto Tristana Para servirles Felicia Luis Gracias Bueno Esta máquina Es increíble Mándase al meteorito A otro lugar Donde no te moleste Y ahora Asunto zanjado ¿Verdad? Ja 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 Es tal y como lo dijo el campeón La última esperanza Para los humanos Y los Pokémon Que viven en este planeta Pero hay un ligero inconveniente Soy consciente De que vuestra Dicha Podría Eh Vuestra dicha Podría suponer La más absoluta La desesperanza El desastre total Para los otros humanos Y otros Pokémon ¿Qué quieres decir con eso? Incluso tú deberías ser capaz De comprenderlo Bah ¿Qué me dices tú, Gai? ¿Tú entiendes que la esperanza De que uno sea La desesperanza De otro ¿Verdad? Eh, lo entiendo Lo entiendo Y no esperaba Es algo que siempre Hemos sabido Y que se ha transmitido De generación en generación La mega evolución Afecta en tejido De la realidad Y crea fuertes Y fuertes Fluctuaciones En el mismo Esto puede desembocar En la disolación De la dicha Diarrealidad Lo que Traduce una existencia De mundos O realidades alternativas O paralelas Observables Y definidas Pensad en un lugar Casi idéntico A joven Pero poblado Por otros humanos Sí, Pokémon Luego pongamos Que en ese mundo La evolución De los Pokémon Ya transcurrió Por otros derroteros Y que De hecho Allí no exista La mega evolución Imaginemos también Que allí jamás Hubiera tenido lugar Guerra Que asoló nuestro mundo Hace 3000 años Y que nunca Se hubiera utilizado Del alma definitiva ¿Qué ocurriría Si apareciera Un metonito De la nada Que fuera directo A ese mundo? ¿Qué sería De su habitante Quienes no poseen La tecnología Capaz de destruir El metonito Ni crear Portales dimensionales Lo que hace falta Es imaginación Vale Lo ha roto Lo ha roto Hostia Insensata ¿Qué pruebas Que tenemos De la existencia De un mundo Para el nuestro? Con la presente De la tecnología No hay modo De demostrar Esa teoría Por lo que sabemos Es pura lucumbración Aun así Ha destruido El trasladador No puedo Créérmelo Adiós Esperanza Vana ¿Te das cuenta De lo que has hecho? ¿Qué piensas hacer Al respecto? Cálmese profesor Todo irá bien Yo o mejor dicho Nosotros aún podemos Saber este mundo Y cualquier otro ¿Cómo que nosotros? ¿Qué quieres decir? Oh es verdad Habría olvidado una cosa ¿Eh? Toma Placajillo Te ha quitado La piedra activadora Vale Oh no La piedra activadora Ahora lo que debemos hacer Es templarla Con ese artilugio Que tienen en su guarida Vámonos Parece que debo Ocuparme otro asunto Hora de largarse Nos vemos Hasta pronto Venga pues Hasta luego Maldita sea ¿Cómo se atreve a robar La piedra activadora Aquiles? Imperdonable Inconcedible Arr Entonces seguro Que se dirige A la guarida Del equipo Aqua Piensa máximo Piensa ¿Qué podemos hacer? Pues eso lo digo yo ¿Qué podemos hacer? Eso lo digo yo Eh Vale Tenemos que ir a la guarida Del equipo Aqua Yo creo que vamos a ir Allí Lo dejamos por ahí Eh bien Porque seguro Que luego Si no voy Es capaz que No sé cuándo subir El siguiente capítulo Es que muchas veces Me da pereza Porque estos son más largos Y toda la historia Y si veo alguna noticia interesante De Pokémon Pues subo la noticia Antes que esto Pero bueno No quiero desenganchar a gente Porque las estoy desenganchando Y como que nos queda muy poco Y después ya nos quedan Los legendarios Y poco más Vale Vamos con el traje Es que el problema De los legendarios Según A veces me voy a poner a grabar Y no van a ser los legendarios Y me voy a cagar En todo lo que se me diga Pero bueno Vale Vamos con la flauta Y después ya vamos a empezar Serie secundaria Aquí Cuando terminemos En cambio De Pokémon Zafiro Alpha En En la serie principal De las 8 La tarde hora española Vamos a empezar Un hardrun No va a ser uno solo Van a ser más de uno Y de dos posiblemente Van a ser Unos 4 o 5 hardrun cortos Primero va a estar en inglés Los demás Posiblemente estén en español Luego cuando os quiera Más conocimiento en inglés Más conocimiento Del tema de vocabulario Porque no quiero traducir Chapurreando demasiado Quiero más o menos Saber lo que me dicen Por lo menos Y ya Expresarlo a vosotros Bueno Vale Pues yo creo Vamos a ir dejando Por aquí Ya sabéis Como siempre Pues ya sabéis Que podéis apoyar Con un pedazo de like Si eres nuevo Pues también Pues dale al botón De suscribirte Y como siempre Chavalada y chavalada Un saludo Nos vemos En el próximo Vídeo Adiós Adiós Adiós